...miembros de nuestra comunidad universitaria que se han dado cita aquí en la mañana de hoy, ya sea de forma presencial. Así que vamos a dar un bocinazo como expresión de nuestra alegría. Y también a aquellos que se conectan a través de las redes sociales Católica TV y Católica Radio. Nuestro saludo a Padre Obispo Rubén Antonio González Medina, gran canciller y obispo de la diócesis de Ponce, quien presidirá esta celebración. Al Padre Juan Luis, Padre Ferrer, quienes concelebrarán. A nuestro presidente, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, a todos los vicepresidentes y directores administrativos, decanos y directores académicos, a todos los miembros de la facultad, al personal no docente y especialmente a todos los estudiantes. Estudiantes que siguen diciendo que sí a la búsqueda de la verdad, que continúan valientes hacia adelante a pesar de las adversidades, que apuestan por un ahora y un futuro mejor y son auténticos pioneros en la construcción de un mundo mejor. Hoy estamos de fiesta porque podemos volver a encontrarnos al inicio de una nueva jornada académica, superando muchos de los retos que nos trajo la pandemia. Falta un camino por recorrer, pero unidos avanzaremos con paso firme. Celebramos también el 30 aniversario de la concesión del título de pontificia a nuestra universidad. Reconocimiento otorgado por la tradición académica y por la labor social que distinga nuestra institución. Expresión de estrecha vinculación con la Santa Sede y de comunión con la Iglesia Universal. Título que acentúa nuestro ser y quehacer como universidad, como institución católica, como centro de encuentro y diálogo en medio de la sociedad puertorriqueña. Dejémonos iluminar por la sabiduría que brota de la ley que nuestro Señor y Maestro Jesucristo ha puesto a nuestro alcance. Guiados por Santo Tomás de Aquino, cuyas fiestas celebramos hoy, patrón de todas las universidades, academias, escuelas católicas, celebremos la acción de gracias, el encuentro con Jesús en esta Eucaristía. Cantemos. honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. En siete días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. honor y gloria a una voz, canten un himno al Señor. den al Señor sus alabanzas, del poder, honor y gloria, a una voz, canten un himno al Señor. los sabios brillarán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron a muchos la justicia lucirán como las estrellas por toda la eternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amados hermanos, buenos días tengan todos y todas los aquí presentes y los que se unen a través de las redes sociales TV Católica y Católica Radio en este momento de celebración en que creamos desde el lugar donde estamos una comunión de fe, de esperanza y sobre todo en el proyecto de amor de Jesús. Con esta Eucaristía damos inicio al nuevo curso escolar, esta época de este semestre, llenos de ilusión, llenos de esperanza, proyectándonos hacia un futuro prometedor que implica que tú y yo como hombres y mujeres de fe comprometidos en un proceso de maduración, de crecimiento y de formación, crezcamos en esa sabiduría que brota del corazón de Jesús. Vamos a celebrar estos sagrados misterios, vamos a implorar de Dios su ayuda para vivir intensamente este año académico y también vamos a dar gracias a Dios por estos 30 años en que con este título de pontificia, nuestra institución sirve a la comunidad puertorriqueña y al mundo entero. Con estos sentimientos iniciamos reconociendo que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros y de nosotras, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. otros. Oremos llenos de gratitud al Señor nuestro Dios. Dios nuestro que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y de doctrina. Concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos y en su comparación tuve en nada la riqueza. No le equiparé la piedra más preciosa porque todo el oro azulado es un poco de arena y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que la salud y la belleza y me propuse tener por luz porque su resplandor no tiene ocaso. Que me conceda a Dios saber expresarme y pensar como corresponde a ese don pues él es el mentor de la sabiduría y quien marca el camino a los sabios porque en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras y toda la prudencia y el talento. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Yo te busco de todo corazón, no consientas que me aparte de tus mandamientos. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Bendito eres Señor, enséñame tus leyes. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Enséñame Señor tus leyes, enséñame. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Vosotros no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acogemos un momento en silencio esta palabra de Dios que acabamos de escuchar. Preparándonos para esta Eucaristía, a través de la lectura orante de la palabra, queridos hermanos y hermanas, comparto con ustedes algunas claves que nos ayuden en esta nueva experiencia de este año al compartir el reto y la aventura de un proceso educativo. Participar de un proceso de educación en la universidad abre caminos, abre horizonte, y nos invita a un proyecto de una aventura nueva. Una experiencia que nos prepara para el futuro, desde un presente con todas sus limitaciones, pero sobre todo con una apertura grande, con una avenida inmensa de posibilidades. Ante esta realidad, nos preguntamos, como decía el salmista, y aplicándolo pues a nuestra universidad, cómo podrá un joven andar honestamente, cómo un joven puede prepararse según las ilusiones y los proyectos que lleva en su corazón para servir a la comunidad, para servir a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra patria, a nuestra iglesia, para servir ampliando mucho más al mundo entero. Daba respuesta el salmista a la pregunta, cumpliendo tus palabras. Y de eso se trata, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas aquí presentes y los que se unen a nosotros. De vivir un itinerario de escucha, que nos posibilite sintonizar con el proyecto evangelizador de Jesús, desde una palabra que comunica y transmite sabiduría. Un joven inquieto, una joven inquieta, una persona que busca desde su corazón, cómo poder colaborar en ese sueño maravilloso de Dios, que es la creación. No sólo de lo ya establecido, sino de lo que tú y yo, desde nuestra experiencia personal, de un encuentro con Jesucristo, podemos producir para el bien de la humanidad. Decía el salmista, joven aún, con una oración sincera, te busco de todo corazón, te busco, anhelo conocerte, anhelo poner los dones y cualidades que me has regalado al servicio de mi comunidad, de mi pueblo. Para esto necesitamos, como decía la primera lectura de hoy, la sabiduría. Esa primera lectura que acabamos de escuchar, el autor predica una sabiduría que viene de Dios y que conduce a los hombres a Dios. Si la sabiduría oriental es un humanismo, la sabiduría del pueblo de Israel se presenta como un humanismo religioso y yo me atrevería a decir que la sabiduría que nos presenta Jesús a través de su estilo de vida y de sus palabras es un humanismo que nos lleva a fundamentar nuestra vida en un amor y como dirá el Papa Francisco en su última carta, sintiéndonos todos hermanos y hermanas. La sabiduría, queridos hermanos y hermanas, no es una herencia biológica, sino don de Dios para los que la pidan. Por eso decía la primera lectura, pedí la sabiduría, pedí adentrarme en el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de ti? Eso hay que pedirlo con humildad. Supliqué, dice también el texto bíblico, y más adelante me fue concedida. Me fue concedida no solo como una gracia, sino también como parte de un proyecto de mi esfuerzo personal, de mi trabajo personal, de mi búsqueda personal. Ese encuentro que se realiza en el día a día, a través de unos conocimientos que vamos adquiriendo, que nos ayudan a encontrar un camino de ciencia, que nos ayuda a profundizar, a descubrir valores, dones, cualidades que se convierten en acciones reales. La sabiduría, queridos hermanos y hermanas, no es una herencia biológica, sino don de Dios, insisto, para los que la piden. Salomón la pidió, y si el Dios se la concedió. Es lo que estamos haciendo hoy, pidiendo al Señor sabiduría. Pedir la sabiduría es entender que necesitamos apreciarla por encima de todas las cosas, como decía el texto. Desearla ardientemente. Salomón la prefirió al poder, a la riqueza, a la salud, a la belleza y al bienestar. Bienes que son buenos, pero que cuando los buscamos solamente para nuestro beneficio personal, y no para la comunión con los demás, se convierten en armas que destruyen, en piedras de tropiezo. Y si estos son injustamente los valores de nuestra sociedad, no es de extrañar que haya tan pocos sabios en nuestros días. Claro, nos referimos a los sabios, a nuevos sabios que descubren el verdadero sabor que Dios le da a la vida. Nos referimos a personas que no han perdido el gusto por los auténticos valores, y buscan la verdad, como Tomás de Aquino, que viene de Dios para salvar a la humanidad. Es interesante como Tomás de Aquino, en su realidad concreta, fue capaz de, a través del estudio, a través de la oración, y a través del compartir, de una predicación, de una enseñanza, iluminar valores, estilos, expresiones de la filosofía aristotélica, y poderlos también al servicio de la evangelización, que sirven como base de nuestra teología escolástica. La sabiduría fue para Salomón una luz sin ocaso, que brilla también en la noche y no abandona al caminante. Una luz que sirve, no sólo para contemplar la naturaleza, sino sobre todo, para saber vivir. Esto es, para conocer, como decía el salmista, la voluntad de Dios, y ponerla en práctica. En esto consiste la verdadera sabiduría. No en saber muchas cosas, sino en conocer y practicar lo que realmente es necesario. En nuestra institución, nuestra universidad pontificia, educar en la sabiduría es no simplemente una consigna, sino una misión. Educar en la sabiduría es abrir un camino que nos llene de esperanza, que invite a la capacitación y a la transformación de la lógica estéril de muchos, que paraliza y nos mueve a la indiferencia. El centro de nuestro proceso formativo está en la persona, en su valor, en su dignidad, en poner de relieve su propia especificidad, su belleza, su singularidad, y al mismo tiempo, su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que les rodean, rechazando aquellos estilos de vida que favorecen la difusión de una cultura del derroche y del maltrato. Deseamos formar líderes, hombres y mujeres que estén dispuestos a colaborar, a construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Líderes que acojan, abriéndose a los demás, especialmente a los más vulnerables y marginados, hombres y mujeres dispuestos a trabajar por encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de la mujer, de toda la familia humana, en la perspectiva de una ecología integral. Nuestro compromiso, queridos hermanos, hermanas, jóvenes, que quieren pertenecer y formar parte de esta gran familia, es invertir nuestras mejores energías en iniciar procesos creativos y transformadores en colaboración con la sociedad civil, que a su vez estén iluminados por la doctrina social y que, inspirada en las enseñanzas de la revelación y el humanismo cristiano, se ofrezcan como base sólida y fuente viva para encontrar los caminos a seguir en la actual situación de emergencia por la que atraviesa el mundo. Con palabras del Papa Francisco afirmamos, la educación es sobre todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite de generación en generación. La educación, por lo tanto, se propone como el antídoto natural a la cultura del individualismo que a veces degenera en un verdadero culto al yo y a la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro, dice el Papa, queridos hermanos y hermanas, no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento y de imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Nuestro futuro no puede ser este. Hoy en día se necesita una etapa renovada de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad y nosotros como institución estamos dispuestos a colaborar en este proyecto. Celebramos 30 años en que la sede de Roma, la sede del Papa Pedro confirmó nuestra tarea educativa. Hoy es un día de gratitud. Hacemos memoria agradecida y podemos decir con júbilo ¡alégrate, querida comunidad universitaria! Estamos de fiesta. Sí, cumplimos 30 años, pero no nos podemos quedar ahí. Desarrollando una formación integral y de calidad anclada en esos cuatro principios que el Papa Francisco no recuerde la constitución apostólica Veritatis Gaudium. Primero, la centralidad del anuncio de las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio ha de ser la luz, el faro, la brújula que dirija nuestros esfuerzos. Segundo, la promoción de una cultura de encuentro y del diálogo. Conversar, buscar juntos, encontrar la verdad. Tercero, la unidad armoniosa y dinámica de un saber interdisciplinario, de un saber que crea redes de comunión. Y cuarto, la creación de redes que faciliten el trabajo colaborativo, la unidad y la fraternidad. Nuestra Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico está comprometida en la formación de líderes, de agentes, hombres y mujeres capaces de transformar la realidad según las claves que nos presenta hoy el Evangelio. Un servicio desinteresado donde no hay prepotencia, donde no hay imposición, sino lo que hay es servicio que crea lazos de fraternidad. Sigamos trabajando por formar hombres y mujeres que cuenten con los instrumentos adecuados para responder con audacia y creatividad a los desafíos del mundo actual, que defiendan y promuevan la verdad, la justicia, la libertad y la paz, que logren inspirar, acompañar y guiar a otros a alcanzar el bien común, a vivir en plenitud y a descubrir que solo, sirviendo al estilo de Jesús, es como se construye el reino de Dios y se alcanza la santidad. Ánimo, pioneros y pioneras, sigamos adelante en nuestra misión de formar nuevos líderes para nuestra sociedad, hombres y mujeres, colaboradores en la construcción de la casa común, servidores de la mesa compartida, multiplicadores del bien, discípulos, misioneros, testigos de Jesucristo, para que nuestro pueblo en él tenga vida y vida en abundancia. Ánimo a los que iniciamos el proceso educativo, felicidades a los que colaboramos como pioneros y pioneras de este proyecto de educación en el amor y en el servicio. Dios nos ayude, Dios nos guíe y la Virgen nos acompañe. Con estos sentimientos presentamos ahora nuestras peticiones. Responderemos que Santo Tomás interceda por nosotros. Por la Iglesia, el Papa, los Obispos y Presbíteros, las comunidades religiosas y todos los fieles cristianos, para que sean puente que logra unir a todo ser humano con Dios. Santo Tomás interceda por nosotros. Por todos aquellos que gozan de autoridad, que tienen en su mano los destinos de los pueblos, el conocimiento y la posibilidad y la posibilidad de transformar la historia, para que busquen en todo momento el bien común, la justicia y la paz. Que Santo Tomás interceda por nosotros. Por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y todos los que forman parte de esta comunidad. Para que busquen y encuentren la verdad, anuncien el Evangelio con el testimonio de su vida. Que Santo Tomás interceda por nosotros. Por todos nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de alguna dolencia física, mental o espiritual. Para que el Señor les asista con su gracia y les conceda su favor. Que Santo Tomás interceda por nosotros. Por el fin de la pandemia, la justa distribución de las vacunas, la salud de todos los enfermos, el descanso eterno de cuantos han fallecido y el consuelo y esperanza de familiares y amigos. Que Santo Tomás interceda por nosotros. Por esta gran familia que formamos todos los que colaboramos y asistimos a la Pontificia Universidad. Personal administrativo, docente, personal de apoyo, en fin, cada una de las personas que hacen que esta vida de comunidad, vida de servicio universitario se realice. El Señor bendiga nuestros esfuerzos. Roguemos al Señor. Con humildad te presentamos nuestras súplicas, Señor, y te pedimos que por la intercesión de Santo Tomás acojas, recibas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor, Señor. Esto que te doy, mi vino y pan, Señor, esto que te doy, es mi trabajo. Señor, Es mi corazón y mi alma, es mi sencilla oración, es lo más sincero de mi amor. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Es tu que te doy, mi vino y pan Señor, es tu que te doy, son mis hermanos. Mantenos siempre unidos, alabándote Señor, cantando siempre tu amor. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oremos, hermanos y hermanas, para que estas ofrendas nuestras sean aceptadas por Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, en la celebración de estos misterios divinos, te pedimos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros y nosotras aquella misma luz que iluminó a tu hijo santo Tomás y lo impulsó a la propagación de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, con el testimonio admirable de tus santos y santas, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos y de las santas nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso, nosotros y nosotras, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, cantando alegremente. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, bendito el que viene, en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Tocamos nuestras bocinas en señal de adoración. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Dios, hagan esto en conmemoración mía. Fijo nuestros ojos en Jesús, le adoramos. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles, Santo Tomás de Aquino, San Juan Diego, nuestro Beato Carlos Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, con confianza, rezamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Entonces, con cariño fraterno, intercambiamos un gesto de paz. ¡Adiós! ¡Ten piedad de nosotros! Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Participar en la mesa del Señor es también participar en el proyecto de Jesús que se realiza en el día a día a través de las acciones que realizamos. Pedimos al Señor que nos ayude. Este es el cordero de Dios que quita, borra y arranca el pecado del mundo. Felices los y las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Comunión Espiritual A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo vaya hacia ti, que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, que así sea. Gracias. 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 Oremos. Oremos. Señor Dios, en la celebración de estos misterios divinos, te pedimos que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros esa fuerza que nos anime y que por este alimento celestial que hemos recibido y siguiendo las enseñanzas de Santo Tomás, vivamos en continua acción de gracia. Gracias. 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 Imploramos también para la Virgen Nuestra Madre, su ayuda a ella que es trono de la sabiduría. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios. ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén también pedimos la asistencia de San José en este año dedicado a él, San José ruega por nosotros que el Señor esté con ustedes que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo vivamos este año con intensidad, con alegría que la fuerza del Señor sea nuestra fortaleza vámonos en su paz Alegres cantemos a nuestra alma mater este himno símbolo de fe celosos pongamos en alto su nombre orgullosos veamos en ti nuestro ideal de azul, oro y blanco tu bandera enviará miles de esperanzas vamos fuerte a realizar un paso firme siempre nos guiarás a través de la vida con tu ciencia y verdad nunca te habremos de olvidar fuente de amor y de saber unida a Dios estarás siempre en nuestros corazones siempre en nuestros corazones a luchar pioneros adelante a vencer con la universidad a vencer con la universidad a vencer con la universidad til aק